hola a todos chicos y chicas de youtube aquí en un vídeo tutorial de cómo hacer un rostro humano perfecto así como lo ven aquí en 30 segundos nada más les recuerdo por favor que se tienen que suscribir aquí les dejo el botoncito para que se puedan suscribir también les digo aquí en la campanita y síganme obviamente en mi facebook y obviamente también en mi twitter bueno comenzamos el tutorial lo primero que tienen que hacer es una base para la cara un saludo y y y y y y y y